No, no, no No me reconozco en el espejo Necesito un consejo, no, que de que me quejo Címido y complejo Perdido en el tiempo, sin rumbo Ante mi propio látigo, sucumbo en un acto reflejo Si un puzo yugo No es la conciencia, de hecho no creo ser muy consciente De nada mi lento verdugo Sal de mi en forma de rap o de vómito Veo bonito un grito que os den por el culo vitalicio Crónico, como lo nuestro Con el micro aquí un histórico Del bólico, yo no di mitos como un coito Como un boico, tal desencanto En pleno otoño, entorno a un ritmo Organizo mi rito, todavía me divierto Encerrado en un cuarto Yo lo llamaría fe por algo muy poco claro Exacto el don de la fe Me tatué ese nombre de pequeño y lo hice grande Estás en lo cierto, no paro Nunca creí en lo del bicho raro Por seguir los trinos de lo que vos llamaba Tener pájaros Ciego por mi intuición Sin munición Con las piedras del camino derribamos su avión Mire, muchos de mis pensamientos siguen intactos Tras los impactos del tic-tac sin tacto Tanto que me unté Su sangre en mi pecho en un pacto Y fue un acto de fe Yo solo sé que Aquí hay un ejemplo de tesón In person Estoy por la diversión De la vida mi versión Grabo, no pago No trago al vago ¿Qué hay dentro del mago? Más resurjo como el monstruo del lago Más ancho que largo se queda en mi estrago Por eso lo hago Ahórrate el insulto, el halago Dedicado a los que no han dejado de lado La vocación que se les hubo entregado Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer sin tener fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe No quiero ser protagonista Pero yo sé algo de las claves Del fenómeno rap en España Periodista A tu hip hop reportaje le traigo pruebas Por eso vengo con este fajo de artistas Se reconoce a simple vista Un MC tiene alma egoísta Todos queremos dejar nuestro nombre en la mente De la gente en señal de conquista Tal y como hace un rapecista Yo ando por la cuerda floja Como por la alfombra roja Tengo algo que decir con urgencia Es clérico por excelencia La mierda que cago tiene más ciencia Pero la dinámica es combinar el arte y el lujo Cual cerámica Tú solo disfrutar panorámica Zaragoza es marco incomparable Deja que hable El respetable sabe que hablo de lo inexplicable Así que no le quites la razón a este viejo Yo siempre pienso en un verso Dame un toque y dime cos y me embeleso Aquí chavales muestran sus manos manchadas de tinta Orgullosos de ello Que no de un chupón en el cuello Por eso están en la calle dando palmas Saben que aquí los sueños se hacen realidad Si te lo tomas con calma Realidad en mi discurso Tengo las llaves de la ciudad incluso Jamás exijo un aplauso Porque la feña sabe que el micro controlo Para esto no hay protocolo El talento y la fe dejo que lo descubras tú solo Caminos que no se acierten con señales de peligro Escribiría un libro si no tuviera el poder de un micro Porque me siento obligado a hacerlo Como un misionero Mi amor por el rap no es efímero Yo tengo fe, tú tienes fe, te diré lo que sé Nada que hacer sin tener fe Yo tengo fe, tú tienes fe, te diré lo que sé Se lo creen pero no tienen fe Yo tengo fe, tú tienes fe, te diré lo que sé Reclaman su fe, perdieron su fe Yo tengo fe, tú tienes fe, te diré lo que sé Yo no perdí la fe, de fe Alguien quiere compartir conmigo este baile Bailaremos este pogo pegado sin nadie Olor a axila, aliento a clorofina Después de pipermines variados Infusión de camomila Pongo mi música, las flores Esos geranios de mi vecina Marchitaron si no sé por qué Solo cactus aguantaron Tan estruendo música Tal vez no compatible con la flora del tiesto Dame vida y dame agua y rega Estas venas encharcadas De problemas de líquido, de botellas Hey, hey, test pulmón de plomo Con esta caja torácica Podrida de pecho lo voy yo solo Niña joderosa, marrana, tierra batida O en pista, cubierta, o en césped Donde os den la gana Zaragoza es todoterreno Es un chip Cherokee sin frenos Con tracción a las cuatro por lo menos Esta puta mierda no la bailes nunca Ni se os burra, solo mueve nuca Y agita el caspa Sedentaria vida Dije no a deportes de riesgo Ni rapting, ni puenting Solo rapting, ni petting Jace Sergio Hate de profesión, sus labores Daré tiempo a rumores Y verás lo que recoges Ay, pobre La que se me avecina Esto me huele a chamusquina Y encima se acrecenta mi falta de vitaminas Para colmo hicieron una ecografía De mi triba Y salió mi una botella de ron casi vacía Son historias para no dormir Reparto insomnio a vuestros hogares Porque dormir es morir Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer Sin tener fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen Pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.